Hola, hoy vamos con una tanda de terminados. Espero que os guste y que os guste. Uno de los productos más típicos de Mercadona será ya el quitesmalte instantáneo. Este sobre todo lo utilizo para cuando me pongo glitter en las uñas y cositas así. El precio creo que ronda sobre los 12 euros o uno y pico. Está muy bien y sí que repetiría, es un producto baratito. Ya me deshago de él y me compraré otro porque tiene toda la esponja rota y bueno, está seco. Sabéis que si se os seque la esponja está bien, pues podéis irlo rellenando con otro. Para el pelo, os había comentado mi problema con la descamación, sigo buscando algo que me haga bien y me dio por probar a Pibita, que pedí a Farma Promo aprovechando una promoción de gastos de envío. Entonces me cogí el champú de propóleo con almendra y miel. No me gusta mucho la miel, pero el olor que deja es súper sutil. Deja el pelo brillante, suelto, limpio y huele que es una pasada. Sí que me gusta. Igual que me pasa con el acondicionador de oliva y miel, pues no cunde tanto como a mí me gustaría, aunque usando el Tangle Teaser, pues no me hace falta echar tanto producto. Pero lo que pasa es que respecto a la descamación, pues sí que no he notado ninguna mejoría. Entonces ahora lo que me voy a animar es a quitar los sulfatos, a ver si es problema de eso. Vamos a ir probando a ver si vamos con el milagro. Bueno, os enseñé que yo lavaba las brochas con este jabón de árbol de té, que no tiene parabenos ni ISPH Neutro. Deja las brochas súper limpias. Ahora utilizo el champú para bebés de Mercadona y me va bastante bien. Cuando alguna se resiste, ya sabéis, la dejáis un ratito con Fairy y Mano de Santo. Esto me parece que costó sobre 6 euros. No repetiría porque a mí me reseca bastante la cara. Y para las manos el árbol de té, pues no sé. Sí que es anti-bacteria. Bueno, anti-las bacterias es. Y no sé, alguien que a lo mejor tuviera otro tipo de problemas en la piel más granitos y tal, pues sí que le gustaría porque se lo secaría. De hidratantes corporales, por fin terminé esta de edad, la de Karité. Se ha convertido en una de mis favoritas por lo que hidrata, por lo bien que huele y por todo. No me importaría repetir, aunque tengo un arsenal importante por terminar. La que estoy usando ahora, por ejemplo, estoy intentando acabar la de manzana de H&M, pues me está costando un poco más porque es como más pastosilla. Y aunque huele genial, que huele muy bien a manzana, pues es que me está costando un poco más. Esta no sé si rondaba los 5 euros, os dejé por ahí en el blog la de reseña. Y pues sí, sería una opción que tendría en cuenta. El olor a Karité me está ganando. Me llega. El champú de viaje de Natural Karol, también lo gasté. Ni funifa, no sé. Sí, deja el pelo limpio, pero no sé, no me llega más allá. O sea, no es algo que huele genial y todo eso, pero ni me va ni me viene. No sé. Es una historia un tanto curiosa. Bueno, cuando terminé el serum de... Serum 7 de Laboratorios Pox, que me gustó un montonazo, pues me animé a probar este de Magabriel, ¿vale? Me ha costado un montón arrebañarlo por aquí, no sé si se verán las marcas. Porque no tiene tubito. Entonces, señores de Magabriel, me ha pasado con esto, me ha pasado con el contorno de ojos que lo tiré al final. Este tipo de fallos me hagan un tanto así descolocada. Sí que me dio mogollón de palo, pues a lo mejor escribirles ya porque son cosas del año pasado, de hace... del verano a lo mejor o de un poco antes. Utilicé el gel, utilicé el suelente corporal, la leche corporal... Pues esa serie de cosas sí que me gustaron, estaban súper bien. Pero esto, no sé, me ha costado un montón. Bueno, estuve utilizando el tubito del de Laboratorios Pox para sacarlo porque ni siquiera apretándolo con el pulsador salía. Y... no sé. De esto que me llaman al teléfono y se me ha ido totalmente la pinza de lo que os estaba hablando. A ver... Bueno, es que es un fallo casi imperdonable esto de que... de que no tenga el tubito del dispensador. Lo que he podido ir utilizando del serum... ni frío ni calor. Por favor, es bastante pastosillo. No he notado la piel grasa, pero tampoco más suavita ni nada. Sino que es como si no me hubiera estado echando nada. Entonces esto, sin duda, pues ni lo recomendaría, ni me ha gustado, ni ninguna cosita. No recuerdo ahora lo que vale. Pero... mal. Suspenso. Me ha dado mogollón de pena que se acabara esta fragancia de Yodeima. Fruit, que es la imitación de Dona Karan. Bueno. Os escribiré así, por ahí, el nombre. Porque, ¿cómo me pongo a decir yo? D-K-N-Y. Va a quedar... precioso. Bueno. Sí, tiene ese punto a manzana. Todavía huele el frasco. Que no sé. Posiblemente sí que lo reponga, o el original, o otro muy parecido. Es de esas fragancias que me dan mogollón de buen rollo. Que me siento cómoda y me siento súper bien con ellas. Le depoté esto, que es un Simmery Facial Whip de E.L.F. Lo utilicé para colorete. Este es el Pink Lemonade. Es bastante pegajosillo. Yo no lo usaría. Le di la mitad a mi Paula. Dulce Paula. Muy Cirilli. Y a ella yo creo que le ha gustado mucho más. También es más blanquita y se le nota un poco más en la cara. Esto es un descarte claro. Vale, es de rosas, de apiguita. Es un... Es que no lo aguanto. Es un... Un este clavial hidratante. Me huele a la típica colonia de rosas de abuelilla. Esta tan fuerte y tan cargante. Y lo que sí que había pensado, pues que a lo mejor lo deshago. Le eché un poquitillo de azúcar y hago un exfoliante labial casero. Y tan apañado que queda. En otro, hidratar, pues sí que hidrata. Pero es que... Es una pena. Pero no, no, no. Os hablé también del tratamiento para las pestañas que he estado utilizando de... De Ternel Pharma. Sí que me... Bueno, las deja más fuertes y me caían menos. Pero tampoco notan una extensión ahí alucinante. Sí que lo recomendaría para quien tenga las pestañas flojitas. Así que se le caigan bastantes. O muy débiles. O súper cortas. Porque a lo mejor nota una diferencia más grande. Yo tampoco he notado milagros. Fijadores de cejas. L o boticario. Que bueno, la parte de color está muerta. No me gusta esta parte porque este color es demasiado oscuro para mí. Imagino que para la mayoría de las chicas. Además queda como una pasta así, como muy extraña. Y el lado de... Este otro lado ya está súper guarro. Ya está así quito. Pues este otro lado para fijarla. Así que me gustaba. No está nada mal. Sí sería una opción, bueno. Que no me importaría. Por ejemplo en Brasil, en Portugal, que hay tiendas físicas. Pues si me concediera un viaje, pues tampoco me importaría. Aunque ahora quiero probar el de Kiko. Que dicen que es un súper clon del de MAC. Y la historia, otra historia más. Este de... De Sence. Que bueno, no está muy sucio. No fija mal del todo. Aunque dejaba las cejas excesivamente brillantes. Pero es que se me partió esto. Quizá porque soy un poco bruta apretando. Pero bueno, ya no hay manera de utilizarlo. Si eso a lo mejor cuando acabe con el de Pegisides, que es el que estoy utilizando ahora, pues sí que le daría salida. Ahora vamos con tres cosas que están ya casi acabadas. Entonces voy a aprovechar a meterlas en el vídeo. Y no tengo que meterlas en otro más. Sería este desodorante de Rexona. Clear Aqua. Clear Aqua. No sé si... Es que refleja mogollón la luz. Bueno. Creeroslo. Clear Aqua Cristal. Es anti manchas blancas. Tanto este como el que estoy utilizando, que era el bote negro y morado. Van súper bien. No manchan nada la ropa. Mirad, hoy que voy con esta camisa negra. Súper bien, súper bien. Me son cómodos. Huelen bien. Cuando lo echas, que me parece bastante importante. No se crea con una película así, como con el de Duff, que te ahogas toda. Porque huele como mucho a talco. Con esos, no. Tampoco he notado que me irrite, ni que me reseque la zona de la axila, ni nada. Y bien, me gusta. Aunque me gusta más el de cristal, por el olorcillo que tiene. Y sí. Serían a tener en cuenta. Aunque ahora tengo... Bueno, tengo el de Duff para terminar. Y uno en rulón de Sanex. Que también Sanex me gusta. Y me estoy aficionando. Sé que es malo. Yo pecadora. Es malo utilizar... Sprays. Pero a veces, es que con las prisas es lo que más cómodo me resulta. Y dos joyas impresionantes. Sería el aceite desmaquillante de Siseido. Perfect Oil. Esta variante no la hay en España. Tendríais que comprarla por Ebay. Yo os he hablado varias veces de ello. La culpable fue Kosukinaru. Tanto en su blog como en Twitter. Pues siempre me recomienda de lujo. Gracias, re guapa. Y bien. Me queda una pizquita. No sé si lo veis ahí. Que posiblemente, pues, lo gasté. Sí que voy a guardar el envase. Porque algunos vienen sin esto. Ahora lo que tengo... A ver. Por aquí. Sin abrir. Es el de Sephora. Que Rizinhos... Había hablado... Había hablado... Que Rizinhos había hablado bien de él. Y me llamó la atención. Entonces, por probarlo, pues, tampoco voy a perder nada. Si me va bien, pues... Lo seguiré usando. Y si no, pues... Volveré al de Siseido. Huele como a rosas. Sí que a lo mejor es una textura un poquito incómoda hasta que os hacéis a ella. A mí al principio sí. Me costó un poco, ¿vale? Pero... Bueno. Nada preocupante. Sí es importante que después de... Bueno, sabéis, ¿no? Echáis un par de... Uy. Un par. Echáis un par de pulsaciones. Frotáis las manos. Mojáis una pizquita en agua. Entonces se verá una película blanca, que es la que os aplicáis en el rostro. Y luego ya lo aclaráis. Yo a veces lo retiro con la... Con la esponja de conja. Aunque se supone que no se puede. Pero no se me está estrupeando y me deja la piel súper bien. Y luego, pues, con... Esta espumita. De Perfer Whip, también. Esta sí que voy a repetir. Me queda nada. Una pizquita. Mirad qué plano está. Se va chuchando, según eso. Tampoco se vende en España, que yo sepa. Entonces lo tenéis que pedir por Ebay. Hay varias tiendas. A mí me viene ya otro de camino. Y me gusta mucho. Deja una sensación... Guay en la cara. Echáis una pizquita. Es como un... Como una textura en gel. Frotáis. Mojáis con una pizca de agua. Y sale un mogollón de espuma. Os dais en toda la cara. Luego os aclaráis. Y os queda una sensación súper buena. Porque... No sé. A mí me da muy buen rollo. Ese olor así... Como arroz. Como... No sé. Deja la piel muy limpia. Luego ya te aplicas la loción. O la que no es la opción. Que se aplique el tónico. Lo que sea. Y queda la piel súper bien. Pues esta ha sido... La ronda de terminadas de esta vez. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. ¿Vale? Venga. Adiós. Que se me ha olvidado. Deciros un poco el maquillaje que yo. Que luego me preguntáis. Y si no lo meto ahora se me olvida. En los labios llevo el... El diva de MAC. Espero que se vea. Es como el primo subido del rebel. Sería algo así. A mí me gusta. Es mate. Y dura un montón. Así que si tenéis pellejines en los labios. Se nota. En los ojitos. Pues no sé si lo veréis bien. Con mis flequillos. Llevo el stick número 6 de Kiko. Que es un dorado bastante sutil difuminado. Patina en la mitad. Luego llevo satin trope. Y la brule para iluminar. Así de sencillo. Un delineado. La máscara de pestañas. Y punto. Estoy probando una BB cream. Un de skin 7... 70 y... Ah. De skin 79. Gracias a Laura Grau. Y bueno. No sé yo si me termina de convencer mi tono. Me he tenido que dar los MSF de MAC. Para coger un poquitillo de color. Porque estaba como un poco paliducha. De yo también los Laguna. Para contornear un poquitín. Y el Organs de Nars. En las mejillas. No sé si se apreciará bastante. Pues ahora sí. Eso es todo.